¿Acaso será ésta la muerte? Citando estas palabras, Richard Strauss, el último gran romántico, se despide del mundo terrenal para pasar a la inmortalidad. Bienvenidos a las cuatro últimas canciones. Richard Strauss es sin duda uno de los músicos más completos, más espirituales y filosóficos que puedan existir. Incluso, me atrevo a decir que predijo su propia muerte, despidiéndose de este mundo de una forma demasiado consciente y solamente como un genio lo haría, es decir, plasmando sus sentimientos y sus últimas palabras a través de su arte. Richard Strauss nació el 11 de junio de 1864 en la ciudad de Múnich, Alemania, pero compone las cuatro últimas canciones en el año de 1948. Contaba ya con 84 años de edad y vivía en Suiza. A lo largo de su exitosa carrera, Strauss compone casi 200 canciones, todas ellas inspiradas por su famosísima esposa, la soprano Pauline. A finales del año 1946, Strauss leyó un poema de Josef von Eichendorff, titulado Im Abendroth, el cual se puede traducir como El Atardecer. Este poema habla sobre una pareja de ancianos, que al final de su vida contemplan juntos la puesta de sol, y se preguntan, ¿acaso será esta la muerte? Ese sentimiento coincidía totalmente con lo que Strauss vivía en esos días, y se inspira para componer un ciclo de cinco canciones que lamentablemente no completó. Sin embargo, nos dejó un legado de cuatro bellísimas obras. Es importante destacar que el orden en el que actualmente se interpretan estas obras, no es el orden en el que Strauss las compone, sino que su editor, Ems Roth, las ordena de esta forma y las titula Las Cuatro Últimas Canciones. Las primeras tres canciones utilizan poemas de Hermann Hesse, y se ordenan de la siguiente manera. Primavera, septiembre, ir a dormir. Y la forma en la que Ems Roth las ordena, hace que tengan un carácter melancólico, nostálgico, dramático. Ya que, al colocar Im Abendroth al final, hace que precisamente esta pregunta, sea con lo que Strauss cierra no solamente el ciclo de sus cuatro canciones, sino su obra en general. ¿Acaso será esta la muerte? Es increíble como en estas cuatro obras de arte, Strauss nos dice qué y quiénes fueron lo más importante para él durante toda su vida. En primer lugar, por supuesto, la música. En segundo lugar, podemos comentar que estas composiciones son para soprano y orquesta. Y de esta forma Strauss nos dice que su más grande inspiración fue su esposa Pauline. En tercer lugar, podemos comentar cómo dentro de estas cuatro canciones, destacan las melodías y motivos que tocan los cornos. Y de esta forma Strauss nos dice que su padre fue otra de sus grandes inspiraciones durante toda su carrera. Ya que el padre de Strauss fue el famosísimo Franz Strauss. Para tener una idea de quién fue Franz Strauss, podemos comentar que él tocó el corno en el estreno de Tristán e Isolda de Rydgar Wagner. Como ya comentamos, el orden en el que actualmente se interpretan las cuatro últimas canciones es Pero realmente, el orden en el que Strauss las compone es el siguiente. En primer lugar tenemos Im Abendroth, el atardecer. Esta canción la compone el 6 de mayo de 1948. En segundo lugar tenemos Primavera, la cual compone el 20 de julio del mismo año. En tercer lugar, Ir a dormir, la cual compone el 4 de agosto de 1948 también. Y al final, lo cual para mí es realmente impresionante, compone septiembre. Precisamente la compone el 20 de septiembre del año 1948. ¿Por qué es tan increíble? ¿Y por qué comentaba que Strauss de alguna forma predice su muerte? Bueno, el 9 de septiembre de 1949, y sin poder ver el estreno de sus obras, y Strauss fallece. El estreno de las cuatro últimas canciones se realizó el 22 de mayo del año 1950, a cargo de la soprano Kirsten Flachstadt y el famosísimo director Wilhelm Furtpengler, con la orquesta Filarmonía, en el Royal Albert Hall de Londres. A continuación, precisamente escucharemos la grabación de este momento. Muy bien, a continuación me gustaría invitarlos a echar un vistazo en mi partitura, y que juntos escuchemos y sigamos la música. Como primera canción tenemos Primavera, e inicia con un motivo a cargo de la sección grave de la orquesta. En este caso, contrabajos, violonchelos, violas y fagotes. Posteriormente, este motivo será tomado por los violines y por el clarinete 1, todos ellos siempre respaldados por las flautas, el clarinete 2 y el clarinete bajo, quienes tocan notas un poco largas para dar soporte a todo esto que sucede. Tenemos que estar atentos, ya que después de tres compases, tendremos la entrada de nuestra soprano. Escuchemos. Soprano y fagot. Preparamos violín, fagotes, clarinete y flauta. Segundo violín, arpa, o bue uno. Violines, soprano otra vez, fagotes, clarinete uno. Flautas en trino. Aquí las flautas representan a las aves cantando, que es lo que dice el texto. Las cuales recuperan un crescendo y los cornos por primera vez. Muy bien, ahora analizaremos la segunda canción, septiembre. Podremos encontrar básicamente cinco ideas. No importa exactamente el orden en el que las nombremos, pero vamos a hacerlo a modo de orquestación. Es decir, iniciemos de la parte superior de la partitura hasta las cuerdas. Entonces, viéndolo así, las flautas o bóes, corno inglés, interpretarán la primera idea. Posteriormente, los clarinetes desarrollarán una segunda idea. Los fagotes tendrán una tercera idea, por el segundo fagot. En los violines, que se presenta en divisi, es decir, primer atril y el resto. El primer atril desarrolla la cuarta idea, este grupo de tresillos, y el resto de los primeros violines, interpretarán lo que ya presentaron las flautas o bóe y corno inglés. Es decir, nuestra idea número uno. El primer atril de la sección de segundos violines, interpreta la misma cuarta idea, que el primer atril de los primeros. La quinta idea se presenta en los segundos violines, es decir, en el resto de la sección. Quienes tocarán una serie de trinos. Muy bien, escuchemos un poco. Muy bien, analicemos ahora la canción número tres. Titulada Ir a dormir. Al igual que la primera canción, la sección grave iniciará con el motivo principal, en este caso los contrabajos, violonchelos primeros, ya que tenemos divisi. Posteriormente retoman el mismo motivo, violas primeras, ya que tenemos divisi también, y violonchelos segundos. Este motivo se irá intercalando en las cuerdas hasta que llegue al primer violín y posteriormente nuestra soprano empezará a cantar. Escuchemos. Violines primeros, soprano. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, ahora escuchemos la canción por la que todo inició, Im Aventroth, el atardecer. Notemos como los violines y la flauta se encuentran en un registro muy agudo, lo cual le da una delicadeza, una afinura, como si fuese el alma realmente flotando, los pensamientos, las ideas. ¿Será acaso esta la muerte? Es interesante cómo pone Strauss hasta el final, precisamente esta pregunta. Inicia justo aquí y finaliza justo en esta parte donde cita su composición de juventud. Vamos al inicio de la canción. Y escuchemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!